Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en la Sala Justa Díaz de Vivar del Museo de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, con motivo de la primera muestra e invitación de reporteros gráficos del interior del país que puede ser visitada hasta el 27 de septiembre. La misma tiene como objetivo mostrar el trabajo de cada día de estos trabajadores, signado por el deber de informar objetivamente sobre el acontecer diario, un reflejo de la tarea en la que queda plasmada parte de la historia. Participan de esta muestra itinerante que reúne más de 100 imágenes, 31 reporteros gráficos residentes en distintas regiones de nuestro país, 3 invitados especiales pertenecientes a las agencias AP, AFP y TELAM y un fotógrafo freelance. Vale la pena visitarla.